Nueva York, EU. Guión El trabajo de los agentes del FBI no se limita solo a perseguir, y atrapar maleantes en las zonas más peligrosas de Estados Unidos. ¿Qué es el trabajo de los agentes del FBI? ¿Qué es el trabajo de los agentes del FBI? Con el apoyo del FBI, para realmente tener una visión de lo que son y de lo que estos tipos lidian todo el tiempo, apúntase E. Kosaki, quien encabeza este elenco con su papel como el agente especial o acida. Queremos mostrar un poco de lo que son. Lo que sacrifican es una locura, su familia, alguien tiene que salir de su casa para irse a África por una semana. ¿Qué es el trabajo de los agentes del FBI? ¿Qué es el trabajo de los agentes del FBI? Y darte cuenta de que no, son solo como creía que eran. Todos son hombres, con traje, blancos, de la misma altura. Era muy claro que ese era nuestro compromiso, hacerles saber quiénes son, añade el actor. A pesar de tener una cercanía con los agentes del FBI, la serie mantiene una línea divisoria entre su proyecto, y la línea que el gobierno quisiera mostrar. Creo que el gobierno y las organizaciones siempre querrán ser vistas positivamente. Es bueno no trabajar bajo la sombrilla de ellos, porque si fuera así no sería el show que es ahora y lo que estamos haciendo. Lo cierto es que adentrarse en esta realidad tampoco fue fácil para sus estelares, en particular para Missy Peregrin. La actriz descubrió las duras historias de los agentes que forman parte del FBI, y que derivan en algunas anécdotas de la trama. A veces no sé cuánto me afecta algo hasta que me despierto al día siguiente, realmente necesito espacio de eso, dice. Peregrin confiesa que terminar los días de rodaje no era simplemente irse a casa y dormir, pues las historias llegaban a trascender el set al equipararse en muchos sentidos con la realidad que vivimos actualmente. Me afecta porque leo las noticias y me decepciono, eso me impacta y me entristece. Realmente admiro a la gente que hace este trabajo porque me asusta el ser lastimada, el que la gente sea lastimada por aquellos que hacen daño, señala la actriz que da vida a la agente especial Maggie Bell. Gracias por ver el video.